Buenas chavales, bienvenidos a mi canal y bueno, en este vídeo quiero enseñaros cómo funciona Work Orders en OnAir Airline Air Management, hasta donde yo sé, puede que haya más cosas que no sé, pero hasta donde yo sé, funciona de esta manera más o menos, sirve yo creo más bien para los empleados que tenemos, y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos dos empleados, uno somos nosotros y el otro este toma Robert en mi caso, ¿vale? Está su posición en Lela, por ejemplo, bueno, la base tiene Lela, ya la cambiaremos a Salamanca, perdón, también, igual, bueno, yo tengo que manejar, tengo que cambiar este tío a lo que es relocalizar, creo que es, perdóname un momentito, chavales, Exactamente, eso es, mi base está en Salamanca, bien, perfecto, bueno, aquí vamos, ¿cómo funciona Work Orders? Bueno, antes que nada, bueno, vamos a ya borrar estos detalles, ¿vale? Esto es lo que ha hecho Toma Robert, lo que os dije, de Arruecos hasta, Córdoba, Córdoba, y de Córdoba hasta Salamanca, ha llevado carga y ha ganado dinero, ¿vale? Esto lo borramos, ya está completo, ¿vale? Pero antes que nada, antes de ir a World Orders, pues tenéis que saber más o menos lo que queréis hacer, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, nos vamos a pending jobs, trabajos pendientes, si es que tenéis alguno, y si no, bueno, pues estáis, por ejemplo, en Salamanca, por ejemplo, lo que sea, y queréis hacer un vuelo, pues lo vais a preparar aquí, En mi caso, como ya tenemos un trabajo pendiente, que es desde, por ejemplo, desde Francia hasta Valladolid, pues vamos a mandar a este tío, a Toma Robert, que vaya de Valladolid hasta Francia, ¿vale? En dos o tres fases, en varios vuelos, ¿vale? Llevando cosas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nos vamos aquí, vamos a encontrar jobs, Desde, por supuesto, Valladolid. Aquí, bueno, él está en Salamanca, así que vamos, porque tarda un poquito, si le ponemos lo que es transportar, tarda un poco en ir de Salamanca a Valladolid, Así que vamos a encontrar trabajos desde, a ver si hay algo de Salamanca, en vez de Valladolid, pues vamos a hacerlo de Salamanca Y, bueno, recordad que con este avión, pues vamos a poner viajes con un máximo, no sé, de la Diamond 40, ¿vale? De 180 millas, por ejemplo Vamos a poner aquí, filtro, la Diamond 40, ahí por mínimo para este tipo de avión, pues yo creo que con cero, ¿vale? Bueno, vamos a poner, nada. Bueno, como va a volar, ¿eh? Que se busque la vida para atrizar. Y vamos buscando, como queremos ir a Francia, pues vamos buscando trabajos para el este, ¿vale? Así que, por ejemplo, ¿qué podemos empezar? Pues vamos, si queremos hacer vuelos más largos, ya sabéis, si queréis llevar solamente pasajeros, pues lo vais aquí, lo ponéis por, creo que se podría poner por filtros aquí, ¿vale? Pasajeros. Y, bueno, pues millas, si queréis más o menos a ver las millas. Pasajeros, rumbo, esto sería prácticamente rumbo norte, 160 millas, casi rumbo este. Esto sería para ir a Lima Eco Sierra Sierra, que no sé dónde es esto de aquí, es un poquito más al sur, así que no queremos eso, nosotros queremos ir así como para allá. A ver si hay algo, este más, está más al este, más al noreste, Leggy, Garry, este es un hidromo que se llama Garry, realmente, dejadme mirar una cosita, voy a probar una cosita, ¿vale, chavales? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, por ejemplo, decir, bueno, esto vamos a poner algo, vamos aquí a ventana, esto es cosa mía, ¿vale? Eso, para ver qué tal está el aeródroma o no, vosotros a esto no tenéis que hacerlo, esto es cosa mía, nada más. Vamos aquí a la ventana de búsqueda, buscamos como era, Leggy, es este, lo mostramos, donde se ponía a demostrar información, no, esto en el mapa, quitamos esto ya. Bueno, vemos que es un aeródromo que tiene sus parques, sus tal, así que bueno, y que la pista, bueno, es de cemento, no es de tierra, y tiene una pista que, bueno, que es bastante larga, ¿eh? 4.457 pies, es bastante larga, está bien, bueno, pues vamos que vamos aquí, cogemos, que señalamos esto, ¿vale? Serían estos pasajeros y seguramente llevar algo de carga, ahí lo tenemos carga, y lo tomamos, ¿vale? Ahora queremos ir de Leggy, ahora buscamos desde Leggy, ¿vale? Y ahora mismo, si queréis que deriva pasajeros, yo en mi caso quiero que solamente llegue a pasajeros y hacia el este. Por ejemplo, pues podría Pamplona, estaría bien Pamplona. Hay que tener cuidado, por ejemplo, también, ahora os enseño una cosita, ¿vale? Vale, Pamplona está bien, a ver. Vale, me queda un poquito así, digo, ¿por qué? ¿Dónde coño está la carga que va a llevar? Vale, vamos a mostrar todo, de Leggy, Pamplona, y así lo vemos desde aquí. Va a ser esto de aquí, ya verás. No, pues esto no es. Vale, pues en Pamplona parece que no hay, a ver. Hay algunos trabajos que no pueden ser llevados por la IA, ¿vale? Y bueno, pues sería, a ver, ¿qué voy a poner de Pamplona? No sé por qué, la verdad, no me despecoge. Vale, porque este será un trabajo mejor para lo que se de carga nada más. Vamos a mirar los que hay aquí, ¿vale? Son los de pasajeros que queremos llevar. Rumbo a este, por ejemplo, 9-8, a Lima, Ecosierra, Sierra. No, está la distancia, perdón. Sería más o menos aquí, a Leay. La distancia de 40 milas es demasiado poco. Yo creo que este... 164 millas. A Francia, Lima, Fostro, Bravo, Sierra. No sé cuál es este, aquí. Vale, podríamos probar a ir ahí. Lo puedo hacer perfectamente. Pues le damos, es decir, cogemos. Y lo tomamos. Vale, están tomados. Vamos a mirar ahora, otra vez, aquí, pending jobs. Vamos a recordar acá al aeropuerto que tenemos que ir, ¿vale? De la misión. Es el Lima, Ecos, Fostro, Maitango. Perdón. Vale, y el último, esto es Lima, Fostro, Bravo, Sierra. Pues nos venimos otra vez aquí. Lima, Fostro, Bravo, Sierra. Filters. Esto es importante. Para que nos ponga más. Si no, a lo mejor nos ponen aquí, si es pasajero. O vosotros, creo, o vete a saber. A ver si hay alguna directa a ese aeropuerto. No, perdón. He cambiado esto. Lima, Fostro, Bravo, Sierra. Gracias. Nosotros queremos ir hacia aquí. Hacia abajo. Esto está prácticamente aquí. Así que, bueno, esto no porque los aportes azules son más internacionales que otra cosa. Así que vamos a poner, por ejemplo, Por ejemplo, estos no porque estos se van a estar acá, mejor ni existen ya. Pero vamos a mirar así al sureste. Vamos a también otra vez llevar mercancía. Sí, pasajeros, perdón. Y rumbo, pues así, rumbo a 190. Creo que sea un poquitín más distancias. Mira, este estaría bien. Rumbo, bueno, son 177 millas. A lo mejor es mucho estos norte. A lo mejor este 98. Este de aquí. Lo que pasa es que este son dos. ¿Veis? Este no sé por qué. Es lo que me pasó con el batalliz y matillo de los caños. Que tenía que coger dos. Es decir, tenía que, por ejemplo, ir aquí. Si iríamos aquí. Y de aquí a aquí. Pero bueno, vamos a tomarlo. ¿Vale? No sería. A ver, un momentito. Este era gris. Ah, vale. Yo no quiero uno gris. ¿Vale? Así que no, este no lo tomamos. Vamos a seguir mirando. Porque no quiero uno gris. A ver, este no tiene pasajeros. Así que nada. Vale, a ver, este. Este también tiene dos. Otro también, que es A1 gris. Es que los grises estos se ven, a ver, muy pequeñitos. A un phone y system. Yo prefiero, por lo menos, el nivel 1. Lo podría poner aquí. De hecho, vamos a poner aquí. Para que no me salgan los grises estos. Vale, así mejor. Y vale, pues podemos poner, por ejemplo, vamos a ver. Pues al final vamos a coger este. O este. Este está bien. Sí, yo creo que este está perfecto. Lo tomamos. Lima, Fostro, Whisky, Lima. Vamos otra vez aquí a Penting Jaws. Para recordar solamente. Yo, bueno, este caso. Es decir, no hace falta que sea tan complicado. Te hace lo complicado porque este viaje lo vamos a hacer en cuatro o eso. Pero podéis hacer que sea un viaje nada más. Que puedo hacer el avión y ya está. Lima, Fostro, Mike, Tango. Vamos otra vez aquí. Y otra vez le voy a dar porque ya nos hemos olvidado. El último este que he puesto. Lima, Fostro, Whisky, Lima. Lima, Fostro, Whisky, Lima. Este no es, pero casi, casi. De esta manera, por ejemplo, si veis que no hay ningún trabajo en Lima, Fostro, Mike, Tango, por ejemplo, en este caso. Puede, por ejemplo, llevarlo hasta aquí y después lo mandáis transportar que se vaya en taxi al aeropuerto de Lima, Fostro, Mike, Tango y de ahí ya que haga la vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no nos vamos a complicar. Vamos a mandarlo aquí. Bueno, aquí si es que esto es de cargo o que no es de cargo, así que nada, no he dicho nada, ¿vale? No me hagáis caso. Ya os digo que yo solamente quiero de pasajeros. Así que, por ejemplo, pues distancia, pues la máxima que hay, pues mira, esto estaría bien. Lima, Fostro, Mike, Papa. Ah, bueno, sí, 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 mira, sí, se había. No sé por qué antes no me lo puso. Y se les va a dar un pasajero y una carga de... Nada, solamente es un pasajero, nos pagan una mierda, pero bueno, mira. Pues vale, cogemoslo, lo tomamos. Y ya de Lima, Fostro, Mike, Papa, no creo que haya nada... A Lima, Fostro, Mike, Tango, pero bueno, casi se sabe. Vale, volvemos a mirar por si acaso, nos confundamos. Lima, Fostro, Mike, Papa, a ver dónde está Lima, Fostro... Vale, Tango, vale, aquí ya nos vienen ya los viajes a los que vamos a ir. De aquí, creo que era aquí, de aquí, aquí y de aquí, aquí. Bien, y nosotros tenemos que ir después aquí, seguro que no hay nada. Vamos a mirar otra vez. Esto no sé, tardará mejor... Bueno, ya podía hacerlo. También el trabajador, vale, tiene unas horas de descanso, me parece 14 horas de vuelo y 10 de descanso. Así que no sabéis. Vale, otra vez, le hemos dicho Lima, Fostro, Mike, Papa. Más o menos, esto está por aquí. Esto es Ampura, Ampura, Bravia, no sabía. Podemos ir aquí, por ejemplo. Y ya de aquí o aquí, vamos a ver si está Lima, Fostro, Mike, Unifor. Vamos a poner, bueno, cuando vuelvo a empezar a llevar carga. Nuestro último viaje. Hay unos cuantos, mira, este de pasajeros. Cogemoslo, tomamos, vale. Y ya aquí, yo creo que ya está mucho más cerca de la época aquí, ya seguro. Lima, Fostro, Mike, Unifor. No creo que haya a donde queremos ir en un principio. Pues imaginaos después para ir a Italia. Uf. Entonces tenemos que lo vuelva a ser en lo más largos posibles. Pues sí, mira, tenemos aquí el Lima, Fostro, Mike, Tango. Perfecto. Cogemos, llevamos esto y que íbamos a llevar, pues, pasajeros. Es un pasajero, nada de cargo. Y lo tomamos. Vale, pues ya tenemos para llegar hasta Lima, Fostro, Mike, Tango sin ir de vacío. Vale, ¿ahora qué hacemos? Tenemos aquí los pendientes. Sube un montón de vuelos. Y nada, chavales, pues cogemos, sabemos que vamos a empezar desde Salamanca, ¿no? Vale, nos quedamos con esto, ¿vale? Vamos aquí, World Orders. Crear un esto. Y esto lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Vosotros, yo por ejemplo voy a poner Lima, Sierra, Alfaz y Salamanca. Lima, Fostro, Mike, Tango, que es el destino final. La fecha, la hora, el día y la fecha, la fecha y hora a la que queréis que empiece, ¿vale? Siempre en horario Zulu, es decir, aquí son las 4.46 como podéis ver. Pero tenéis que fijaros en este, en el horario Zulu que sea la hora que va a empezar, ¿vale? Si por ejemplo queremos que empiece, pues la vemos aquí a las 4. Los cajamos aquí a las 4. Vale. Salida. Desde Salamanca, eso ya lo sabemos. Seleccionamos el avión, que es la Diamond 40. Y seleccionamos el piloto, que está en Salamanca, esperando órdenes. Aquí ya nos salen los trabajos que hay disponibles, que hemos cogido nosotros, ¿vale? Para Salamanca. Entonces cogemos, cargamos todo, ¿vale? Y aquí veis que está el combustible a tope. Aquí nos dice, ¿vale? Bueno, ahora cuando pongamos aquí el destino, perdón. El combustible necesario para llegar aquí. ¿Vale? Creo que tenía ya 8 libras, pero bueno, nosotros vamos a poner aquí 11. Vamos a poner, por ejemplo, 13. Tenéis que tener una cosa en cuenta, de que en el aeropuerto de destino, es decir, por ejemplo, en este caso, Lima Eco Golf Yankee, haya combustible, ¿vale? Vemos que sí hay combustible, así que no hay problema, después si cargamos lo justo y allí volvemos a cargar combustible. Vale, pues esto ya está tomado. Esto ya está hecho aquí, no hay nada más que hacer. Ya esto está puesto y ya sabemos que empezar los cuadros. Añadimos LED y ahora ya va a salir desde Lima Eco Golf India. Y aquí ya nos pone el siguiente, esto que habíamos puesto, el siguiente trabajito, ¿vale? Cargar, sí. ¿Cuánto combustible necesitamos para...? Ponemos aquí el destino. Lima, rostro, bravo, sierra. 11 galones y medio. Bueno, pues dejamos en 13. ¿Hay combustible aquí? Sí, hay combustible, sí que no hay problema. No hay jet, ¿vale? Si fuese la Día 162, por ejemplo, aquí no habría combustible. Pero vale, está bien así porque lo que usa es este. Así que podemos cargar aquí para el siguiente vuelo. Ya está, cargado, cargado. ¿Qué es lo que va a llevar? Pues va a llevar dos pasajeros y cosméticas. 102 libras. Va de sobra. Va con 13 galones. Añadimos LED. Ahora. Destino desde Lima, rostro. Ponemos aquí Lima, rostro, whisky, lima. Y lo mismo, ¿cuánto necesita para llegar aquí? Aquí, ¿cuánto utiliza? Pues vamos a poner, por ejemplo, 10 galones, ¿vale? Porque nunca se sabe. 10 galones. ¿Y qué tiene que cargar? Pues baterías y esta mierda que no sé qué cosa es. Ah, atenden, funeral. No sé. Personas para llegar a un funeral. Creo que es para llegar a un funeral. Cogemos y cargamos. Listo. Va con 60 niveles de combustible. Atercolación que somos nosotros. Bueno, en este caso Tomás. La carga que lleva son 143 libras. Que son las baterías y los pasajeros 380. Vale. Añadimos otro LED. Pues sabemos que tenemos que llegar hasta Lima, rostro, my tango. Creo que era. Aquí ponemos el destino. Lima, rostro, my papa. Y aquí queda lo que iba a llevar la carga de esta. Pues era un pasajero, ¿vale? Técnico, de lo que sea. ¿Y hasta cuánto combustible necesitamos para esto? 10. Bueno, pues dejamos en 13, por ejemplo. Siempre he fijado. Bueno, aquí de sobra vamos a saber que si hay, porque es de nivel 4. Vale. Y añadimos otro LED. Que este ya creo que es el último. No, todavía no es el último. Lima, fostro, my uniforme. También este tiene FBO de sobra, ¿vale? Tiene 60.000 galones de combustible. ¿Qué va a cargar? Pues va a cargar unos cuantos PCs de 123 libras y dos pasajeros. Combustible 6 galones. Bueno, pues vamos a ponerle 10. Lo que sea, es una cosa así más o menos. Y añadimos LED. A este ya me parece que sí es el último. Lima, fostro, my tango. De donde nosotros queremos ir, ¿vale? Es decir, vosotros podéis poner. No tiene que ser esto. Es decir, podéis poner. Pues quiero que mi empleado. Vamos a mandarle donde sea. Es decir, está en Sanamán que pongamos a mandarle. 3 o 4 vuelos y de vuelta, por ejemplo. No sé. Yo quiero aprovechar que haga este empleado. Lo de la misión y ya está. Y para que no vaya de vacío hasta Francia. Pues le voy a hacer que haga todos estos vuelos. Vale, ¿cuánto es el viaje? 6 galones. Bueno, vamos a poner por 10 otra vez. ¿Vale? 10. Cargado. Sí. Listo. ¿Qué hacemos? Le damos a activar. Y esperamos que no me salga ningún error. Todo esto empieza a las 4. Hora de, supuestamente, cuando termine todo. Serán unas 6 horas, 8 minutos. ¿Vale? Si ponen 7 horas. Zulu. Sí, bueno. O sea, a las 12 más o menos se acabará. Y como va a ser 8 horas de vuelo, pues... Entonces, pues seguramente cuando acabe esto, le mandaré descansar. ¿Qué queréis que hacer descansar? Porque yo, por ejemplo, a las 12 ya estará a costar también. En el aterrizaje, aquí, ¿vale? Por ejemplo, forzará a tripulación para descansar en llegada. Y, automáticamente, estará... Cuando llegue aquí, Alima, Forstoma y Tango se ponen a descansar durante las 10 horas. Perfecto. Le vamos a activar. Y listo, chavales. No hay que hacer nada más. A las 4 empezará a... Alima, Eco, Yankee. Después a Francia. Francia, Francia, Francia. Y hasta llegar aquí. Aquí podéis poner los detalles. De todo lo que va a hacer. ¿Vale? Destino aquí. De aquí. De Legui. Aquí. De aquí, aquí. De aquí, aquí. De aquí, aquí. Y de aquí, por fin, aquí. Y cuando ya lleguemos aquí. Que ya será mañana. Pues lo mandaremos coger lo que haya ahí para ir a... Hasta Baraduriz. No sé, en 4 o 5 vuelos. Eso sí, sin llevar mercancía. Más que la que hay en... El IMA, Frustrum y Tango. Porque es la que tenemos que llevar. Y ya, estaría todo. Así es como funciona el Word Orders. Hasta donde yo sepa. ¿Vale? No hay mucho más. Que sepa. Aquí siempre lo podéis pausar, borrar, etc. Mostrar a todos los empleados. Solo tengo yo y este. Si el avión utilizase un copiloto. Pues bueno, para eso contratéis vosotros más pilotos. Y pondréis un copiloto. Etc, etc, etc. Y poco más. ¿Cuánto se va a ganar de esto? Pues esto ya no tengo idea. Pero vamos, eso me imagino que se puede poner aquí. Podéis hacer un... Y vale, para saber si está todo en Word Orders, por ejemplo. Pues aquí veis todo esto. Está activado. Es decir, para que lo va a hacer el tripulante, el piloto que vosotros habéis mandado. Que también podéis ser vosotros, ¿eh? Por lo que tenéis que estar atentos a la hora. Y una vez que llegue aquí. Que llegue a... Anima, Fostro, Maite, Tango. Aquí. Pues lo mandaremos desde... Para coger lo que hay aquí. Que por ejemplo es un pasajero y un poco de carga. Y ahora de vuelta. Hasta Odris. Después, cuando llegue a Madrid. Porque bueno, podríamos hacer... Es que claro, no me puede coger... O de aquí. No, lo que vamos a decir es que cuando llegue aquí va a coger... Mirad. Bueno, es que no. Son dos pasajeros, ¿no? Dos y dos. No, es que es imposible. No, 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 no entra a la carga. Tiene que coger los dos pasajeros de aquí. De vuelta a Madrid en dos o tres etapas. Cuatro. Es que haga falta. Y cuando llegue a Madrid, pues otra vez lo mandaremos. Hacen lo mismo que esto. Un poquito, una ruta un poco más larga porque tendría que llegar aquí para coger los pasajeros de aquí y mandarlos a Madrid. Y así es como funciona, chavales, lo que es World Order, hasta donde yo sé. Recordad que no lo sé del todo, ¿vale? Puede haber alguna cosa que me falle, que me olvide. ¿Y cuánto dinero vamos a ganar con esto? Bueno, pues aquí tenéis el dinero. 1.510, 2.000, 3.500, 3.700, 4.800. Pongan, unos 4.800. A las 12 doy. De esta noche, por ejemplo. Si nosotros hacemos nada. Y nada, pues ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Sabéis, aquí podéis poner, si queréis saber dónde estáis vosotros. Empleados, vosotros o los empleados, por ejemplo, Thomas Broder, el rover, este está aquí, esperando órdenes. Ya a las 4 empieza su vuelito. Alejar, aquí podéis despedirlo, mandarlo a entrenar si no tiene licencia para algún tipo de avión. Mando a descansar ahora, relocalizar, esto es para que, para lo de su base, ¿vale? También la base total de este me da un poquito igual. Bueno, no da igual porque, por ejemplo, si no está en lo que es la base, dormirá en un hotel. Quiero decir, con nosotros, por ejemplo, ahora cuando este tío se vaya a dormir allí en Francia, en el último, vamos, la última vez que haga, allí dormirá un hotel que nos costará a nosotros el dinero. Pues el pagamos nosotros, por supuesto. Y nada más, chavales, voy a mirar un momentito. Taskbar, bueno, podemos poner empleados desde ahí también, directamente. Nosotros estábamos en Salamanca, sí, ¿vale? Ya la base aquí la tenemos en Salamanca. Y vamos a coger y vamos a ir preparando para mañana, no más un, con Traff Jobs. Con la diama 62, aquí, que es la nuestra. De Salamanca, aunque le he mirado algo, creo que a lo mejor cogeríamos Asturias, ya lo vimos esta mañana, ¿verdad? Y ya dije yo que con este tipo de avión, pues lo que seguramente coja, mira, Asturias, no está. Sea vuelos... De pasajeros, perdón, aquí no, esto de aquí. No sé, por ejemplo, vamos a poner con este avión 2, ¿vale? Para este avión lo que quiero es un mínimo de tamaño del aeropuerto 2. Y por lo menos tengo una pista de asfalto. Y bueno, aquí tenemos Asturias. Tenemos este también. Poder cañar, que es de nivel 2. Que ya vimos que, me parece que lo vi aquí. Podemos mirar un vistacito, lo podemos mirar aquí. Window. Búsqueda. Lima, eco, golf, charly. Mostrar el mapa ya aquí, así, aquí os hacéis la idea de cómo se ve en Flash Simulator, ¿vale? Vale, tiene un parking, tiene su fuel, su combustible, y es una pista de bastantes metros, 5.247 pies. Tiene la pista casi nada, aquí. Así que no hay problema. Y más o menos por donde está... Pues cerca de Sevilla. Bueno, es un viajecito que, bueno, está bien. Seguramente iríamos instrumental por aquí, hasta el borde de Badajoz, por ejemplo. Y el borde de Badajoz, pues hasta aquí ya. Instrumental y cuando estemos cerca, pues ya intentaríamos mirar el aeropuerto, verlo visualmente. Porque, claro, esto, por supuesto, no tiene aproximación instrumental. O ir a Asturias, no sé. Entonces iríamos mirando, depende de a ver dónde nos pagan más dinero, también lo podemos poner por aquí. En Asturias es el que más nos paga, también vamos a llevar cuatro pasajeros, lo más seguro que ya fuésemos ahí. Peso total, 1.048 libras. Por supuesto que está bien. Así que nada. Bueno, chavales, espero que os haya servido la ayuda un poquito. Por si no sabéis estas cositas, que me imagino que si los puséis un like, pero por si acaso nunca ya sabe. Y nada, chavales, pues nada, lo dicho. Si os ha gustado, darle un buen like, no olvidéis de suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Para más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.